saludos muchachos y feliz existencia a todo el mundo una existencia generalmente es mucho más larga que una navidad o que una u otra fiesta un deseo de feliz existencia pues es eso mucho mayor y más duradero que un feliz cumpleaños un feliz esto un feliz lo otro feliz existencia para todo el mundo y para siempre feliz existencia a los que me escuchen a los que no me escuchen feliz existencia a los que me amen a los que me ignoren o incluso a los que me odien en estos días y sobre todo en este extraño en este raro año 2020 que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo muchas personas seguro que pasan parte de su tiempo rezando eso mandando oraciones a una u otra deidad según su cultura la cultura la religión la filosofía con la que se han amamantado con la que se han criado o bueno hay muchas personas que a lo largo de su vida han cambiado eso una religión por otra una cultura por otra al igual que se cambia eso un pueblo por otro un país por otro o incluso eso un amor por otro pues se cambia también digamos una filosofía las personas digamos que evolucionan de una u otra forma a lo largo de su vida y lo que piensan en unos momentos o creen en unos momentos a lo largo de su experiencia de su aprendizaje en el camino de la vida pues cambian de opinión o sea como luego se dice en rectificar el de sabios ya digo que hay muchas personas que dedican gran parte de su tiempo eso a pedir supongo que esa infinita energía inteligente que podríamos llamar eso al todo a esa gran mente universal esa energía que compone tanto la luz como la oscuridad a esa energía que quizá nos compone a todos y que a la fe a la vez la componemos todos a ella ya digo que quizá esa energía infinita esa inteligencia infinita y grandiosa que todo lo puede como si fuera eso desear como en un sueño está por encima si es de tener algún plan seguramente que no es estar escuchándonos a unos y a otros eso atendiendo a nuestras peticiones como si fuera eso un genio de la lámpara más maravillosa por decirlo de alguna manera supongo que esa máxima inteligencia ya nos dio tanto el poder de crear el poder de crear vida o de destruirla como bien sabemos el poder de bueno en este mundo en este trocito que también a todos nos compone y todos eso componemos que nos vamos retroalimentando tanto con la vida como con la muerte si ya nos dio el poder eso de crear nos dio ese libre albedrío para crear tanto un paraíso como un infierno para crear felicidad o crear tristeza para que crear vida o destruirla qué es lo que queremos crear queremos crear un paraíso un infierno queremos crear eso un gran todo un gran mundo de granitos separados somos como un gran puzle cada uno somos una pieza según eso la cara con la que la pongamos de risa o de llanto de alegría o de tristeza de felicidad o de amargura pues el puzle que es el mundo que es este mundo al que pertenecemos y eso que componemos ese mundo donde podemos crear y destruir prácticamente a nuestro antojo la humanidad pues eso dejemos de pedir cosas que no sabemos si una u otra deidad nos vaya a escuchar y más y menos eso hacernos caso bueno ni todas las historias que empiezan bien acaban bien y todas las historias que empiezan mal acaban mal evidentemente las personas que evidentemente las personas que tras eso dedicar a oraciones a una u otra deidad se les arregla su problema pues eso dan gracias a esa deidad sin embargo los millones y millones de rezos y oraciones que eso no se cumple pues que queréis que se os diga muchachos lo que se os digo ni todas las historias que empiezan de una forma buena acaban eso de buena manera ni las que empiezan mal todas acaban mal lo que os cuento siempre muchachos que nosotros tenemos el poder de crear la felicidad tanto dentro de nosotros quizás eso queriéndolo de verdad como en el mundo entero siendo eso un mundo feliz o un mundo triste y oscuro aunque eso eso de la luz y la oscuridad que es eso que es mejor que es lo bueno la luz la oscuridad quien es Dios y quien es el diablo quien es eso el constructor y quien es el destructor ya sabéis muchachos tanto el frío como la calor son dos extremos de una misma cosa pues tanto la luz como la oscuridad forman parte de ese todo que queréis que se os diga muchachos la retroalimentación ya digo como la tierra nos nutre y nos da vida y la nutrimos con nuestra muerte pues eso muchachos que ya hemos echado un ratillo feliz existencia a todo el mundo y para siempre que somos uno y que soy otro tú gracias y y y